¿Qué tal banda? Un episodio más de ACATOYS, un saludo para toda la banda que pues le está agradando ahí lo que estamos haciendo con los juguetes, te digo que llega la edad donde nos ponemos a coleccionar cosas que no podíamos comprar de morros, y si pasa eh, digo no importa si eres morro y puedes coleccionarlo y puedes adquirir algún juguete, pero pega en la nostalgia y se los digo yo neta, recordar los juguetes que yo tuve de niño, mucha gente a veces dice oye yo fui de Dragon Ball, yo fui de los Thundercats, yo fui de Realme y medio, de Pikachu, o soy más joven, a mí lo particular me gustaba mucho por ejemplo Mazinger Z, tengo monos de Mazinger Z, me gustaban mucho los Thundercats, tengo monos de los Thundercats, pero estoy haciendo apenas mis colecciones de los, o sea de He-Man y estoy haciendo mis colecciones, pero también me gustan mucho los monos de películas de terror, de las tortugas ninja, entonces apenas estoy haciendo como que mis, de los supercampeones, mi colección, pero les voy a mostrar los primeros, los primeros este, este, juegos, siempre, siempre antes de empezar la sección y mostrarles alguna de mis colecciones, les tengo que mostrar tres juguetes, pero antes quiero agradecerle a Wings Army, porque es mi patrocinador de esta sección, y la verdad me mama, porque aparte de las alitas de Wings Army, también me puedo chingar una ensaladita, porque la gente dice, oye que, que pues que la di, mira, una ensaladita acá, ahorita me, ¿dónde están los cubiertos? si, si me mandaron cubiertos, ah, ya están, ahorita los agarro ya los cubiertos, pero mira, una ensaladita, y luego, bueno, ya si chingue su madre, sin cubiertos, si es que si los, las saqué antes, mmm, por ahorita la plancha, la chuguita, y que mejor comer y mochar, con tus juguetes, mmm, el primer juguete que les voy a mostrar, es un juguete que es una reedición, de un juguete que salió en los noventas, si no me equivoco fue en los noventas, digo, no quiero decir exactamente el año, no estoy bien documentado, pero, todos los que vivimos esta película, la de, el regalo prometido de, de Arnold Schwarzenegger, que es en español, en inglés, yo me acuerdo como, como se llamaba la película, no sé si era Jingle All The Ways, o algo así, pero bueno, Turbo Man, Turbo Man, que es un juguete que salió en una película, de, bueno, no de mentiras, es una película de verdad, haciendo alusión a lo que viven los papás en Navidad, que cuando quieren comprarle un juguete al niño, y que no lo encuentran, y si es un pedo, si no me equivoco, fue basado en, en una película, pero no me acuerdo, no en una película, en hechos reales, no sé si fue un elmo de Plaza Sésamo, que fue una, una Navidad, si, si es que, si me estoy equivocando ustedes, díganme, fue un elmo que fue una locura, güey, porque hay gente que me ha dicho que fue por un elmo, basado en eso, o por una Cabash Pash, pero fue un juguete que fue una locura, ustedes acuérdense que pinche juguete, no lo encontrabas, o me acuerdo también la época de Nintendo, no, del Super, del Playstation 4, cuando salió, no sé si era el Playstation 4 o el 3 también, que no lo encuentras, tus jefes por más que quieran acá, hasta acostarse con el vendedor, no encuentran, bueno, pasa el tiempo, y Funko, la que hace los Funkos, juntos, junto con Walmart, sacan esta reedición de Turbo Man, digo, es un personaje de una película donde sale Arnold Schwarzenegger, y digo, la película, ándale, se llama Jingle All The Way, la película en inglés se llama Jingle All The Way, y en español es El Regalo Prometido, pues bueno, la película en sí, en contexto, es una película donde Schwarzenegger, pues está todo el día ocupado, y no va ni a las cosas que hacen sus hijos, bueno, tiene un niño y no va a visitarlo, a sus clases de karate, o a sus presentaciones de la escuela, y el niño quería un Turbo Man, era el mono más pedido por todos los niños, y el vato, el mero, 24 de la mañana quería comprarlo, y no, no lo, pasa ahí la película que pasa muchas dificultades para conseguirlo, hasta que ya, por ciertas razones, hubo una, pues digamos, como desfile, y por X o Y, el Arnold Schwarzenegger termina vestido de Turbo Man, y es el Turbo Man de Carnigüese, este me lo regaló, lo compré, me lo regaló, le mando un saludo a mi compadre Yair, que me lo, se me hace que me lo regaló, si no me equivoco, pero bueno, está con él, es un mono, la réplica viene con su trajecito, el rocket de atrás para, para volar, y creo que tiene también sonidos, y lo compré por la nostalgia, les digo que soy muy fanático de las películas de Arnold Schwarzenegger, donde me tocó que fue un, el actor de moda en los noventas, y este es el Turbo Man, de los primeros tres juguetes que les voy a mostrar, otro, hace poco fui a una tienda de juguetes aquí en Monterrey, y les digo que me pegó la nostalgia porque yo soy muy fanático de dos caricaturas, una es los Thundercats y otra es He-Man, y compré dos piezas que son, podemos decir que son dos piezas, no únicas, pero son de colección, les voy a comentar, primero es He-Man Master of Universe, ambos del universo, les voy a contar esto, de lo que yo sé y lo que me han dicho, tampoco soy súper verga y conocedor, bueno, esta es una pieza del He-Man de 1983, esto fue sacado en el 83 por acá, americano, de hecho ahí viene el precio en una tienda, no sé cómo se llame, de 6 dólares, 5.99, es americana, esta es una pieza americana, yo creo que oscilan entre los 18, 16 mil pesos a los 25 mil pesos, depende cómo te lo venda, este mono de He-Man, lo compré con todo y la caja de acrílico, está sellado, nunca abierto, es el empaque original, Master of Universe, pero estos monos suben más de precio por rarez cuando son de edición mexicana, en la edición mexicana se llaman Amos del Universo, viene, si tú llegas a tener uno y lo quieres vender cerrado, te lo digo aquí en mi canal de YouTube, yo te lo compro, o algún mono de los Amos del Universo, pero versión mexicana, porque salieron en versión mexicana, este lo hizo Mattel, te digo es del 83, yo los he visto en 800 dólares, 700 dólares, en 1100 dólares, digo puede haber, hay revendedores o gente que coleccionistas que te lo pueden vender en 24 mil, 23, yo pagué 23 mil, 24 mil pesos por este mono, es una lana, digo bueno si te la metieron mole, pero digo si me la metieron, pues yo quería tener este mono, porque yo tuve este mono, este mono yo lo tuve y bueno, está cerrado, yo creo que en 10 años más va a valer más, quién sabe si esté yo aquí o lo venda, si voy a estar aquí en 10 años más, pero no voy a decir que, a lo mejor lo vendería en un futuro, y viene con su libretita, pues de los monos, esta es una edición americana, pero te digo, la que, si tú llegas a tener una edición mexicana, que dicen amo del universo, puede llegar a costar hasta 70, 60 mil pesos la pieza del mono, depende de qué mono sea, porque hay varias, hay varias versiones, bueno, este es un He-Man, una de mis, pues mis trofeos aquí fuertes de los, y este es el Master of Closet, es Leono de los Thundercats, les cuento, no sé si ya lo dije en algún podcast, les cuento la historia del Leono de los Thundercats, cuando yo era joven, o sea muy chavo, mis papás me compraron este mono, y un hijo de su puta madre, que no lo voy a mencionar, que era un morrillo que vivía por mi casa, envidioso, lo tomó, lo aventó al aire, y cayó y le quebró el brazo, ya no pude disfrutar tanto mi mono, es un Leono de la época de 1986, que, pues la novedad de esos tiempos, venía con un anillo no vibrador, se le ponía una pila, y se lo metías en el fundido, en la espalda de Leono, y le prendían los ojos, que eran los ojos que se le prendían cuando hacía con la espada el augurio, Thundercats, traía una palanquita que hacía que hiciera que la mano diera un vergazo con la espada, y lo que es la garra, tengo aquí la, una pieza cerrada, de los años 80, americano, este americano también, este, si hay muchos, también auxilan entre 800 y 900, 1100 dólares, puedes conseguirlo, usados obviamente cuestan menos, tengo uno usado ya, madriadón de gente que jugó con ellos, y lo compré nada más para tenerlo ahí, este es de la marca Toys LTD, o LGN Toys, este, y bueno, es una de mis, podríamos decir de mis bebés que tengo, también lo tengo así cerradito, este también pagué, arriba de mil dólares por él, digo, van a decir, te la metieron mole, pero, pues está cerrado en su caja, tiene ahí como que una, como que se quiso abrir, de, de las esquinitas, pero también pues, el hecho de que la, la caja ya es, o el, el empaque está, está este, verguiado, ya se ve agritado por viejo, pues, ahí le pasó, pero bueno, lo tengo también como un, un bonito recuerdo, este es un Battlematic Action Rise Up, Leono, si es, Leono, y venía a Munra, varios de los que somos fanáticos de los, de los Thundercats, ya ahí lo pueden ver, pero es uno de mis trofeos, y después de muchos años de que lo tuve de niño, hoy lo vuelvo a tener, ahí para que lo vean. Pues bueno, tengo más cosas que mostrarles, les voy a mostrar algunas, y después les explicaré otras, este Funko me lo regalaron la gente de Pabellón M, que ya es Auditorio GNP, creo, es un Funko gigante, che cabezón, de Batman, acá está también de la Mole, un Homero Simpson, pero bueno, tengo aquí un área donde van a ver varios juguetes, después les platico de ellos, pero uno de los que he estado coleccionando y me gustan, son los de Volver al Futuro, aquí compré, tengo varios, este, cerrados, tres si los abrí, y de hecho voy a comprarlos otra vez estos, pero cerrados, para tenerlos abiernos y cerrados, pero bueno, yo soy muy fanático de las películas, este, el primero es el Doc, este Doc es el Doc, Emmett Brown, Doc Brown, de 1900, no, este es del 2015, es cuando Viaja el Futuro, Marty McFly, este también, este lo compré, este, si no me equivoco, es de NECA, Real Toys, pues viene con, con su, ¿se acuerdan los que son fanáticos de Volver al Futuro?, trae un maletín con dinero de diferentes, de diferentes épocas, no lo he abierto, es este, y viene probablemente con sus dos cabezas diferentes para irle cambiando, y este es el Doc del Futuro, también vienen varios, compré, este, que es el Ultimate Doc Brown III, este es de 1985, no, no, de que, es del mono de, que se va a hacer en el de 1985, fue cuando Marty McFly conoce, bueno, ya conocía a Matt Brown, y le roban el plutonio a los, pues a los árabes, no sé qué de estos güeyes, de hecho aquí viene la alusión a la caja de, de plutonio, y el vato está probando la máquina del futuro con, con este, control remoto, que sube a su perro y todo ese, todo ese pedo, el control remoto viene, la pistola, vienen todos sus, así como que, lo que estaba apuntando, este es el Emmett Brown, Ultimate Doc Emmett Brown III, ok, vamos con, ya les mostré el futuro, el de 1985, y este es el Emmett Brown de 1955, es que cuando está ya, cuando se le ocurre la máquina del futuro, este si lo abrí, lo voy a volver a comprar para tenerlo cerrado, viene con unos planos y hay unas herramientas, está muy bonito también, fue cuando Martin viaja en 1955, y luego lo, lo contacta para que le ayude a, pues le dice, oye, se le va a ocurrir hacer la máquina del futuro, con el condensador de flujos, ok, vámonos ahora, ya tenemos los tres docs, vámonos con los BIF, este es el BIF Tannen, no, sí, Ultimate GRIFF Tannen, el nieto, de 2015, este es el BIF Tannen, del 2015, cuando viajan al 2015, Martin McFly, que quiere ir a defender a su hijo, se topa con, pues con el nieto de BIF Tannen, que es este vato que anda en la, en la patineta, este, acá del Bulldog, Pitbull, está muy chido, viene con su bate electrónico y todo, este está muy padre, este, estos también los consigues en el Target, también los consigues en el Target, este es el, el BIF, sí, ¿verdad? BIF Tannen, del 55, este sí lo abrí, que, pues viene más vestido del 55 y trae el almanaque, ojo, podríamos decir que este es el BIF Tannen, del 55, pero de la película 2, donde se topa con su yo, del 2015, y le entrega el almanaque, pero bueno, es el mismo güey, y de ahí se hace millonario, no he visto, si en esta misma, de NECA y Real Toys, esté este mono, de 1985, pero ya que es rico, lo voy a buscar también para comprarlo, no, debe de estar, ¿no? me imagino, Martín McFly, Martín McFly, Doc, Martín McFly, ya estos son puros Martín McFly, este Martín McFly es el, el de la 2, de mi no es del 2015, que es cuando viaja al futuro en la 2 para ir a liberar a sus hijos, viene con la hoverboard, la cara es parecida, los tenis, los, los Nike, está chido, no lo he abierto tampoco, creo que voy a comprar otro para abrirlo, va a tener uno guardado, ahí viene con la Pepsi, que es súper, este, característica de esta película, viene otro, que es de 1955, este, cuando, este, los que vean la película van a saber, cuando él viaja a 1955, del 85 al 55, se lleva un traje, de este es antirradiación, porque traían plutonio, y se le queda en el carro, entonces utiliza este traje para convencer a su papá, a que salga con su mamá, está muy chido, porque el papá de Martín McFly, leía estas historietas, que era, Tell from the Space, esta es la portada, entonces se le aparece, y le dice, este, eh cabrón, debes de andar con tu vieja, cógetela, si no, yo me voy a coger a mi mamá, y también sale cuando llega él a, 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 a esos, a 1900, a Twine Picks, se llamaba así o Twine Picks, o One Picks, Pins, o, Pines, pero Pinos, Twine Pines, llega el vato a un granero, y sale vestido de esto, y pues obviamente, la gente se asusta, y le disparan, y todo el pedo, los que vean la película, me van a entender, pero ese, es este mono, vamos con el otro, este, bueno, esta es la caja de, del Doc de M. Brown, del 55, y, esta es la de, Back to the Future, de 1985, aquí está el mono, este si lo abrí, lo voy a volver a comprar, que es el Martín McFly, con la patineta, con la mochila, pero, es en el año de 1955, it's the power of love, también es de, bueno, todos son de Real Toys, Nekatoys, tengo ahí el, el almanaque de fondo, y me estoy haciendo de más cosas, tengo también, antes de irnos el, el DeLorean, este es el DeLorean, de, la 3, cuando andan en el, en el, viejo este, Time Machine, me costó cuánto, 850 pesos, no son tan caros, pero este es del, de ese año, y tengo, el DeLorean, tradicional, Time Machine, este es el DeLorean, normal, hay DeLorean más grandes, hay unos que, flotan, estoy en, en busca de comprar más cosas, que, que me agradan de, de volver al futuro, pues bueno señores, espero que les guste, ahí los juguetitos, que estamos coleccionando, va a, va a haber más, reseñas y, y mostrarles más, más cosas de juguetes, en esta sección, que se llama, acá estoy, en mi canal de YouTube, de la molechida, espero que les haya gustado, gracias Wings Army, venga. Recuerden amigos, si la trae depilada, la tiene ocupada, porque el monte, no crece en vereda caminada, hasta la próxima, se despide He-Man, deseándoles, buena suerte, y buena salud. ¡SUSCRÍBETE! ¡SUSCRÍBETE! ¡Gracias!